Mira, Bobby, tienes que caminar aquí en Mérida, ¿eh? Ok, sí. No, pues sí, está muy bonito. Pero velo, disfrútalo, Bobby. Esta hora es la hora más importante del día. Siente el sol cómo pasa por tu cuerpo. Yo no. Un poquito de agua y pum, pum, pum. Pero, ¿no hay agua? Fíjate, fíjate, fíjate. ¿No conoces los cerotes? ¿Dónde es, Bobby? ¿Sara? Sí, ahí nos va a esperar. ¿Viste? No, 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 no. Me voy a caer acá. Ok. Dale. Oye, como que... Como que Sara ya se tardó mucho, ¿no? ¿No podemos esperar en la sombra? Paciencia, Bobby. En Mérida no importa el tiempo. Sí, bueno, nomás que Sara no es de aquí. Pues como si lo fuera, ¿eh? Si vieras lo mucho que ha cambiado desde que se vino a vivir acá. No, si de eso ya me di cuenta. ¿Verdad? Ha agarrado pura mala mania. ¿No la reconocerías, niño? Oye, acá vas, ¿is? ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Si te vas a venir a vivir a Mérida deberías irte acostumbrando. ¿Al maya? ¿Y al calor? Bueno, no está tan grave. Ya con aire acondicionado sale mejor todo, ¿no? Claro, lo malo es el precio. Está muy caro. ¿Dónde están ustedes? Mínimo dos mil. Ah, no, dos mil está bien. Con dos mil sí, sí me puedo administrar bien. A la semana. Ah, no. Bueno, y el helado. Si lo dices en maya, yo te invito, Bobby. En maya se murió.